Cuesta dejar de quererte por tu manera de ser Por tus redondos ojos limpios que hablan mucho por ti Que nunca me ignoran y ni me hacen doler Cuesta dejar de quererte por tu ternura y tu piel Por tus latidos en mi mano me cuesta dejar de amarte Enamorado a la antigua llevando flores en papel Mírame en silencio, mírame en silencio Y deja que mis ojos te digan que te amo Porque mis ganas de amarte, porque mis ganas de amarte Me están poniendo desesperado Mírame en silencio, mírame en silencio Y deja que mis ojos te digan que te amo Porque mis ganas de amarte, porque mis ganas de amarte Me están poniendo desesperado Cuesta dejar de amarte por tu manera de ser Y esa hermosa sonrisa me eriza el alma y la piel Por tu honesta palabra que apacivo a todo mi ser Mírame en silencio, mírame en silencio Y deja que mis ojos te digan que te amo Porque mis ganas de silencio, mírame en silencio Porque mis ganas de amarte, porque mis ganas de amarte Me están poniendo desesperado Mírame en silencio, mírame en silencio Mírame en silencio, mírame en silencio Y deja que te digan que te amo Porque mis ganas de amarte, porque mis ganas de amarte Me están poniendo desesperado